Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriel Blanco. Quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de esto que se llama El Club de la Mente. A ti que estás en Facebook Live y a ti que estás en YouTube, hoy vamos a estar hablando de un libro muy, muy importante. Esto es El Club de la Mente. Como siempre, todos los días, el reto es leer un libro durante los próximos mil días. Cada día un libro durante mil días para ser la biblioteca más grande de conocimientos en Hispanoamérica sobre marketing, desarrollo personal y negocios de todo tipo. Si quieres alcanzar más dinero, si quieres hacer mejores negocios, si quieres impactar a más personas en tu vida y al mismo tiempo tener un desarrollo personal importante, es fascinante que estés con nosotros el día de hoy. Antes que nada, El Club de la Mente. Mi nombre es Gabriel Blanco y hoy, ¿de qué te voy a hablar? ¿Cómo escalar tu empresa o tu emprendimiento a ser realmente una empresa grande? ¿Cómo escalar tu negocio, tu idea de negocio, lo que ya estás empezando, lo que ya empezaste y que te está empezando a dar frutos, pero convertirlo en una gran, gran empresa? El día de hoy no te puedes perder la información que te voy a compartir en este libro que se llama Scaling Up de Vern Harnish y la gente de Gazelles. De hecho, uno de mis amigos, socios y mentores casi durante más de cuatro años es socio directo de Vern Harnish. Entonces te puedo decir que la información es increíble. Realmente Vern es uno de los más grandes expertos en el tema de crecimiento empresarial, de organización empresarial en el mundo entero. Para que tengas una idea, él te puede cobrar 20 mil dólares por un día de trabajo con él. Además de volarlo a donde estés tú, además de llevarlo a tu empresa, además de llevarlo en limosina, además de llevarlo en avión privado, le tienes que pagar 20 mil dólares por un día de trabajo contigo. Así que es alguien de gran talla, de gran nivel. Y en este libro de Scaling Up habla sobre los mismos hábitos de Rockefeller, que ya había hablado en su primer libro, pero ahora hablando desde una perspectiva muy distinta. Te voy a compartir su promesa en este libro, solo para que tengas una idea, es duplicar tu flujo de efectivo, triplicar tu productividad, tu rentabilidad más bien, multiplicar por 10 la evaluación de tu negocio y que tengas más tiempo disponible. De hecho, este amigo inventor que es socio de Vern Harnish, Daniel Marco se llama, me dice en algún momento que el secreto de ellos o el mayor valor que ellos aportan es hacer empresas y organizaciones con menos drama. ¿A qué se refiere con menos drama? La mayoría de empresas, aunque estés vendiendo 10 dólares, 100 dólares, 1000 dólares, 10 mil dólares, 10 millones de dólares, ellos apoyan empresas a partir de 10 millones de dólares, 10 millones, 20, 50, 100 millones hacia arriba. Incluso en alguna ocasión estuve en Monterrey en una capacitación privada que ellos hicieron y habían dos billonarios en ese salón, dos personas que eran billonarias. Habían menos de 200 personas y todos eran millonarios literalmente los que tenían ahí. Imagínate el nivel de personas con los que ellos trabajan. Y pues comentaban eso. Hay muchas veces en las que tú puedes estar vendiendo 10 millones, 50 millones al año y dices, wow, increíble, debes estar súper feliz, te debes estar yendo súper bien, te debes estar divirtiendo a lo grande. Y el dueño de la empresa dice, no, no me estoy divirtiendo a lo grande. Tristemente no me estoy divirtiendo a lo grande. Ya dejó de ser divertido. Me convertí en un esclavo de mi negocio. Ahora estoy preocupado todo el tiempo porque mis empleados no trabajan bien, porque los directivos no están haciendo lo que deben, porque las ventas no van como deben, porque sí estamos ganando dinero, pero yo soy el que hace que se gane ese dinero. Si yo no estuviera ahí, no ganaríamos. Y eso que estás vendiendo 10 millones, 50 millones, 100 millones al año. Eso sucede con muchas empresas. El trabajo de ellos es precisamente organizar esas empresas para duplicar tu flujo de efectivo, triplicar tu rentabilidad, multiplicar por 10 tu evaluación y simplemente tener más tiempo para disfrutar la vida. Verne, de hecho, vive en Barcelona, creo yo, y tiene mucho tiempo libre, mucho tiempo libre, pero no es porque ya se retiró y no tiene que hacer nada. La empresa sigue funcionando, pero si tú lo organizas de una manera correcta, entonces puedes obtener ese resultado que buscas sin ningún problema y con mucho menos drama. Eso es lo más importante. Mucha menos preocupación de, ay, si no venden, ¿qué pasa? Y los empleados dicen, me van y... No. Fundamental, este libro se basa en herramientas. Scaling Up, de Vern Harnish, se basa en herramientas. ¿A qué me refiero con que se basa en herramientas? Hay personas que dicen, de hecho hay una frase de este Buckminster Fuller, uno de los más grandes genios, Buckminster Fuller, dice, si quieres, aquí te lo voy a leer literalmente, si quieres enseñarle a la gente una nueva forma de pensar, pensar, no se moleste en tratar de enseñarles, mejor dales una herramienta que los guíe hacia una nueva forma de pensar. Te lo voy a repetir, si quieres enseñarle a alguien una nueva forma de pensar, no te preocupes en tratar de enseñarle, mejor dale una herramienta que lo guíe hacia una nueva forma de pensar. Este libro se enfoca en herramientas, este libro se enfoca en darte el paso a paso de cosas, fill in the blanks, ¿me entiendes? Llena los cuadritos y ahí vas a poder encontrar, de hecho tiene una guía de todas las acciones, puedes ver cuadros financieros, cuadros de ejecución, cuadros de personal, donde tú vas a ir llenando y así te vas a ir clarificando con respecto a tu negocio. Literalmente volvieron, en este libro Scaling Up, los negocios un juego, un juego como Monopoly, un juego como Bankopoly, etc. Así de sencillo. Es tan increíble este libro. Y te voy a dar alguna de la información, alguna de la más principal, lo que voy a hacer es setear las bases, porque para que yo te diera toda la información de este libro, tenemos que pasar años y años hablando de él. Las cuatro decisiones, personas, estrategia, ejecución y efectivo. Memorízatelas, personas, estrategia, ejecución y efectivo. Si tu empresa no está produciendo como quieres o si no has crecido a nivel empresarial, es porque no tienes una o todas estas organizadas. Primero, las personas con quienes trabajas. No puedes trabajar solo, eso es definitivo. Si hoy en día tú eres un solopreneur, quiere decir que solo tú estás trabajando en tu empresa, termina eso de inmediato. No puedes trabajar solo ni porque no tengas ingresos, al menos consiguete un socio, al menos consiguete la novia que trabaje contigo. Fundamental. Entonces, personas. Necesitas tener un equipo de personas y que esté organizado de la manera correcta. Aquí hay una tabla para organizar las tareas y los tiempos de cada una de tus partes del equipo de trabajo. Entonces, aquí la clave está en atraer y mantener a las personas correctas haciendo las actividades adecuadas. Fundamental. Número dos, estrategia. Después de eso, si tú no tienes una estrategia, no sabes hacia dónde vas, no vas a llegar a ningún lado. Y es importante crear una estrategia verdaderamente diferente. Crear una manera en la cual vas a llegar a tus metas. Para esto, una de las primeras cosas que da es un concepto acuñado por Jim Collins que le llama el BHAG, que es una Big and Hairy Ambitious Goal. Quiere decir una meta ambiciosa y que te da miedo. Una meta muy grande de 15 a 20 años. Y cómo tú vas a crear una estrategia para los próximos tres meses. Lo haces de adelante hacia atrás. De hecho, tengo un video en YouTube que se llama Plan de Estrategia de Negocios en una página, algo así, que está basado en esto, Scaling Up. Y es, pon tu meta de 5 años, de 15 años, después pon tu meta, este año qué tienes que hacer para lograrla, este trimestre qué tienes que hacer para lograrla, este mes qué tienes que hacer para lograrla, esta semana qué tienes que hacer para lograrla y hoy qué tengo que hacer. Cuáles son las 5 tareas más importantes que necesito hacer. Fundamental esto del BHAG porque te da una claridad que no te imaginas. Hay muchas personas que me dicen, no, no, es que yo ya tengo mis metas. Claro que tienes metas. Si no las organizas de esa manera tan explícita, nunca vas a poder accionar hacia ellas. Fundamental esto. Entonces, crear una estrategia efectiva. El tercer punto, acuérdate, personas, estrategia ejecución. Y aquí es donde falla la mayoría de empresas intermedias. Las empresas medianas, pues ya tienen estas personas, ya tienen estrategia, pero ¿quién no tiene ejecución? ¿Quiénes son las empresas más grandes del mundo? Piensa tan solo en un momento en alguna empresa de industria que tú conozcas, en alguna empresa de restaurantes que tú conozcas, en alguna empresa de producción que tú conozcas. Debe ser de manera inversa, por supuesto, por supuesto. Siempre que te pongas metas, nunca digas, hoy qué tengo que hacer para llegar a 15 años. Nunca. Siempre di dentro de 15 años la meta que quiero lograr y qué tengo que hacer hoy para que entonces en 15 años la tenga. Vas hacia atrás en retrospectiva, en ingeniería inversa, como le llaman. Tú ves tu meta y luego, ¿qué hice el año pasado? ¿Qué hice el trimestre pasado? ¿Qué hice? Etcétera, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos en 2016, creo. Digo, ¿2026 qué quiero lograr? Perfecto. ¿Qué hice entonces en el 2020? ¿Qué hice entonces en el 2017? ¿Qué hice entonces en el primer trimestre de 2017? Y vas así, del futuro hacia atrás. Por supuesto que sí, oso. Nunca, nunca pongan metas hacia adelante porque no sabes. Es como, eres un, ¿qué? Un visionario, o no sé cuál es la palabra, de los que tienen una bola de cristal. No, eres de esos. Entonces obviamente necesitas tener cosas específicas, tareas, qué hacer. Lo que venga al futuro, lo que depara el futuro, claro que no. Sigamos avanzando entonces, oso. Muchísimas gracias, Otoniel, por sus buenos comentarios. Como te decía, crea una estrategia, realiza una ejecución sin errores. Esto es lo que no hace ninguna empresa mediana. Miles de errores. Yo cometo miles de errores. Por eso este libro lo leo todos los días que puedo. Ejecución es lo más importante. Fíjate, en una empresa de industria muy grande, fíjate en una empresa enorme, Apple, la que quieras, Microsoft, y se meten tanto en la ejecución hasta que es perfecta. Los japoneses se meten tanto en la ejecución hasta que es perfecta su ejecución. No pueden fallar en nada. De hecho hay una estrategia que se llama Six Sigma, que esto es un poquito académico, pero realmente es de lo poco académico rescatable en el ámbito práctico. Te lo puedo decir con total honestidad. Me encanta Six Sigma porque te dice de cada, imagínate, de cada cinco veces que haces algo cometes un error. Pero Six Sigma va más allá y te dice de cada 50 veces que haces un producto cometes un error. De cada 500 veces que haces una tarea cometes un error. De cada 10 mil veces y así te vas a llegar a un millón de veces te cometes un error. Es la perfección absoluta. Six Sigma. Muchísimas gracias. No veo tu nombre por aquí, pero muchas gracias por tus comentarios positivos y negativos también. Todo el tiempo estamos aquí aprendiendo mucho. Contar efectivo, fundamental. Personas, estrategia, ejecución y efectivo es la última. Contar con efectivo suficiente como para sobrevivir. Aquí un conjunto de estrategias financieras en esta parte. Ves que están separados por colores. En este caso, personas, estrategia, ejecución y efectivo. Fundamental este libro. Y bueno, eso va a ser todo por esto. Tengo muchísimo más contenido que dar, pero las transmisiones siempre deben de ser cortas. Menos de 15 minutos, ojalá. Te puedo dar unas notas finales. Acuérdate que hay tres tipos de empresas en el ciclo de vida de una empresa. Cuando estás iniciando, eres como un pequeño ratón. Cuando te estás expandiendo, eres como una gacela que corre rápido. Cuando eres pequeñito, eres un ratón que nadie se da cuenta que está ahí. Y cuando te equivocas, eres un elefante. Caminas lento. Las grandes empresas caminan lento. General Motors camina lento y cae. ¿Por qué? Porque las gacelas siempre se están moviendo rápido. ¿Cuál es el secreto de Scaling Up? Hacer que tu empresa se mantenga gacela. Hacer que tu empresa se mantenga fluida, sin problemas corporativos, sin problemas burocráticos. ¿Para qué? Para seguir avanzando rápido. Una genialidad, una joya de libro con respecto a la administración de negocios. Totalmente recomendado por el Club de la Mente. Déjame comentarios para saber qué más te gustaría que compartiera contigo. Muchísimas gracias, José Manuel, por tu comentario positivo. Déjame comentarios para saber qué más te gustaría que compartiera contigo. ¿Qué otros libros te gustaría que leyera? El Club de la Mente. Mil libros en mil días. La mayor biblioteca de conocimientos hispanos, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Ya nos vemos en un próximo video. Puedes visitarme en gabrielblanco.net o en mi fanpage todos los días y en mi canal de YouTube. Estamos en contacto. Esto fue el Club de la Mente.